Y pase el acecho a elevar a la ayuda, pase el acecho a los niños y niñas de educación inicial en la escuela Berta Arlina Molina en el municipio de Apopa, el inicio de clases fue muy diferente, pues desde el portón principal ya les esperaba el protocolo de bioseguridad y antes de entrar a sus aulas, se realizaba cada paso que ya es muy común para muchos. El pequeño tiene tres, tres añitos y hoy es su primer día de clase, siempre se le explica que hay que lavarse las manos después del baño, su alcohol gel y siempre lo anda cargando en su bolsón igual, uno tiene que dar el ejemplo a lo más pequeño y la verdad que tiene que seguir estudiando, si no se van a acomodar ya después será difícil que se prosigan los niños. Estoy de acuerdo porque también los niños tenemos que enseñarles a que tengan todas las medidas y porque es un virus que no se va a terminar, es un virus que tenemos que saber que vamos a convivir con él durante mucho tiempo y tenemos que enseñarles a que ellos tengan las medidas y lo sepan llevar. Xiomara es maestra en la institución desde hace más de 13 años y asegura que desde el inicio de la pandemia el sector educativo y docente está en constante aprendizaje sobre las medidas anticovid, pues el autocuido del virus se convirtió ya en parte de la enseñanza hacia los pequeños. Nos hemos tenido que adaptar, nosotros veníamos de una escuela diferente sin embargo los cambios son buenos, nos hacen crecer profesionalmente y nos hacen mejorar también como personas, muchos son la primera vez y desde casita ellos ya vienen con esa educación de prevención, cada 20 minutos hacemos cambio de actividad y los niños tienen que lavarse las manos con jabón y lo secamos con toallitas desechables, no usamos toallas de tela por la misma prevención, el uso de mascarilla es obligatorio, si tuviéramos algún niño que no tolera la mascarilla pues tenemos caretas también dispuestas para ofrecérsela y que él tenga la protección necesaria. Para muchos niños su primer día de clase del año 2022 también incluirá los recuerdos del uso del alcohol gel y diferentes medidas de bioseguridad, ya que en algún momento se convivió con un virus llamado COVID-19. Para Noticiero Hechos informó Aldair Tadeo.